La academia, Indriago, el nombre del potro, el cual fue destacado atleta y por supuesto con su profesor, que es su padre y compañía del resto de los destacados académicos de día de hoy, para que nos muestren una de las jugadas tan importantes que lo ha hecho destacar en el futsal venezolano y por supuesto en nuestro estado de julio. Una jugada de transición, de culminación de jugada. La cual implica que la... Vemos que hay una chica también en la... Sí, es una de las atletas que vamos a llevar a punto fijo esta semana, en nombre de Dios. Pero para que todos ustedes, los que están viendo en este momento, como en el periodo y somos noticias con, cómo se preparan los atletas en esta importante académica. Reporto para ustedes, Indri García.